El motivo que hoy nos tiene acá, la socialización de este convenio que ustedes durante semestres atrás han venido teniendo. Yo quiero aprovechar este espacio, más que nada en nombre, con el apoyo de ustedes, mis estudiantes, compañeros de la universidad, para agradecer al alcalde por tener este beneficio para los estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander de la ciudad de Cúcuta. Hay que tener claro lo siguiente, este convenio inicialmente no se tenía claridad y era un subsidio, por eso yo quiero hacer esa aclaración, por eso el alcalde estuvo a la disposición de hacer la actualización durante estos días, las dos semanas anteriores se hizo este proceso de actualización. Para el alcalde tener número establecido de dinero, pues el alcalde podía decir, con este dinero que me ingresa a la universidad yo puedo pavimentar cierta cantidad de calles, pero pues alcalde usted quiso pavimentar el progreso de esta ciudad con la educación, dándole la oportunidad a estos muchachos que se encuentran acá en este momento de formarse como profesionales. Son ellos los que realmente, o nosotros somos los que realmente, pues vamos a transformar esta ciudad. Esto es un proyecto, pues a largo, mediano plazo, que va a cambiar el rumbo de la ciudad. El darle la oportunidad a mis compañeros de formarse como profesionales es una inversión que Dios y la vida le van a pasar a usted en algún momento y a todas las personas que lo acompañan en su proceso de gestión. Alcalde, hay que decir pues que acá se encuentran, yo lo puedo decir de esta manera, ellos son sus ahijados, nosotros somos sus ahijados, usted los ha padrinado en su proceso de formación en la Universidad Francisco de Paula Santander y pues muchachos, yo creo que uno debe ser agradecido con las personas que le brindan a usted la oportunidad o le brindan la mano. Por eso muchos critican, de pronto sin conocer qué pasa en la ciudad o qué problemas se presentan en la universidad, pero nosotros que somos los ahijados en este momento del alcalde, a los que el alcalde nos está brindando la mano, tenemos que respaldar y apoyar los procesos que se dan. Esto es algo que siempre he querido expresar a ser alcalde, que acá tiene a esos muchachos en cualquier momento que lo requieran, son los muchachos que usted ha tenido la disposición de apoyar a los alcaldes. Hay algo que queremos hablar, el alcalde ahorita les va a contar unas cosas de modificación o de algunas modificaciones que se hicieron al convenio inicialmente, que fueron en beneficio de los estudiantes, de lo cual tenemos que agradecer también al alcalde por su disposición. Él nos ha expresado abiertamente que su propósito es que si tuviera más dinero para distribuir a los estudiantes lo va a hacer, pero pues tenemos que entender a veces que los recursos son limitados y que es un gran esfuerzo el que se hace. Por eso, pues, alcalde, no siendo más, nosotros queremos proponerle que hay unas horas de labor social que deben cumplir los estudiantes. Sabemos el compromiso que es de parte de nosotros, pues cumplirla. La idea que es, alcalde, que los estudiantes puedan hacerlo en sus comunas, en sus barrios, donde ellos tengan la facilidad de transportarse, ya sea en la bicicleta o a pie, y hacer ese trabajo o esa extensión, hacerlo en sus comunas para que ellos no tengan, pues, que tener gastos adicionales alcalde. Entonces, sería fundamental esto. O de pronto, ¿por qué no realizarlas en la universidad con alguna actividad? Yo les quería hacer una propuesta a ustedes. Ustedes saben que nosotros, para graduarnos necesitamos las 40 horas de formación integral, ¿cierto? Entonces, ¿qué tal si vamos a llevar? Pues el alcalde, yo sé que nos respalda, y vamos y llevamos la propuesta a la universidad y hay que decir que estas horas de labor social que vamos a desarrollar, ya sea en las comunas de la ciudad, pues que nos sirvan también como las horas de formación integral. Entonces, esto es algo, esto es una propuesta que hace poco, pues, lo veníamos analizando y, pues, queremos hacerlo pública. Agradecerle a los concejales que también han tenido la disposición de esto y han estado, pues, muy encima de esto. Una persona que no nos acompaña, pero que ha estado bastante pendiente de este proceso. Por eso el concejal Leonardo Jaco me ha estado muy encima desde sus inicios de esto y, pues, en especial alcalde a usted. Muchachos, acá tienen al padrino de ustedes en la Universidad Francisco de Paula Santander. Nosotros tenemos un compromiso, somos nosotros los que realmente podemos cambiar las condiciones que hoy, pues, difícilmente presenta la ciudad y las condiciones que presenta la región. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!